Aquí entonces el diálogo con Nacho Barros. Nacho, felicitaciones, ha sido elegido la figura del partido. No, como te decía, primero mandar saludos a toda la familia que está apoyando en este momento esta situación que estamos. Y nada, que se juntaron y se toman la molestia de mirar el partido. Y después la verdad que, como lo dije a otros colegas anteriormente, son todas finales. Sea la U el partido anterior, sea ahora Boys, cada partido va a ser una final para nosotros. Somos conscientes de la situación que estamos y bueno, cada punto que podamos rescatar para ser importante para finales del campeonato. ¿Y eres consciente que vas a tener siempre trabajo como hoy? ¿Bastantes ataques en contra? No, obviamente, realmente uno se prepara. Durante todo el campeonato lo hemos preparado. La verdad que hoy por lo menos la satisfacción de lograr el punto. Me han tocado buenos partidos, a veces no alcanza. Y bueno, gracias a Dios le puedo regalar un punto a la institución y bueno, para seguir sumando. ¿Qué fue lo más difícil y en qué hay que mejorar para sumar de a tres? No, creo que hemos mejorado anímicamente. Saber tener los pies sobre la tierra donde estamos parados. Ya no hay más nada para abajo, estamos últimos, es una realidad. Así que nada, apretar los dientes. Cada partido, como te digo, detalles a veces nos cuestan los partidos. Y nada, intentar cerrarlo lo más próximo posible para lograr resultados positivos como el de hoy. ¿Y al final pudieron ganar? No, lo tuvimos a punto, sí. Pero bueno, hay que seguir laburando.